Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este trío de automóviles conceptuales Alfa Romeo VAT Concept que se ha vendido por un precio de 14,8 millones de dólares y bueno, como sabemos estos clásicos autos prototipos creados por Bertone parecen vehículos venidos del futuro, de un futuro lejano porque fueron los protagonistas de la última subasta de la empresa RM Sotevici, bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya se está más que acostumbrado a subastas a lo grande de máquinas automotrices clásicas como por ejemplo máquinas de carreras o incluso super deportivos más o menos, pero ya bastante cotizados bueno, sin embargo no es tan habitual ver en el lote un trío de automóviles prototipos clásicos tan icónicos y exóticos como estos vehículos Alfa Romeo VAT que se vendieron por un valor de vértigo durante la última subasta de RM Sotevici bueno, como sabemos la venta incluía a los modelos conceptuales VAT, VAT 5, VAT 7 y VAT 9D que se fabricaron en los años 1953, 1954 y 1955 respectivamente que alcanzaron finalmente como valor conjunto 14,84 millones de dólares un poco por encima de lo que la propia compañía de subasta se estimaba como sabemos la oferta se realizó en el evento Contemporary Art Evening Auction de RM Sotevici celebrado precisamente a finales del reciente mes de octubre en Nueva York y ya se ha convertido en una de las ventas de mayor valor para automóviles prototipos clásicos de este tipo bueno, y no es para menos teniendo en cuenta que de este tipo de vehículos se está hablando porque la familia de modelos conceptuales Alfa Romeo Berlina Aerodinámica Técnica o como se le conoce por su acrónimo VAT nació de los diseños T Franco Scaglione como un vehículo destinado a optimizar al máximo la aerodinámica del automóvil con este precio y a partir de una construcción a mano de parte de Bertone de la compañía Bertone nació el VAT5 original que se convirtió de manera inmediata en todo un icono un año después también en el salón del automóvil de Turín del año 1954 llegó su modelo sucesor el VAT7 que utilizaba el tren motriz de un Alfa Romeo de un vehículo Alfa Romeo modelo 1900 y que conseguía reducir aún más una resistencia aerodinámica que ya mostraba cifras bastante sorprendentes pasando de un CD de 0,23 a un 0,19 bueno bueno, el VAT el modelo VAT9D que fue presentado en el año 1995 pulió mucho más la fórmula aunque con un diseño mucho menos revolucionario que el de sus otros dos modelos hermanos pero sí mucho más Alfa Romeo introdujo la famosa parrilla vertical y sus faros redondos de esta firma automotriz italiana luciendo también unas aletas posteriores más cortas ahora un afortunado y muy acaudalado cliente se los va a llevar a casa esta se va a llevar a casa esta colección única con sus tres rompedores y revolucionarios modelos prototipos de la década de los años 1950 que sin embargo parecen venidos parecen que vinieron de un futuro lejano y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao con esto т